Desde Pokémon blanco y negro a Pokémon Chuffle, bienvenido a DuckTops Ah, ah que no, este no es el canal de DuckTops, ah ok ok ok, me equivoco Bueno bueno, después de esa introducción, viene lo mejor, el mejor top del mundo Así que empecemos Definitivamente toda una sorpresa que entre los mejores juegos de Pokémon Este el juego para iPad Pokémon TSG Online Lanzó el año pasado, entre las reseñas encontramos Comitidad de Como Es un juego de cartas rápido, profundo y extremadamente divertido Y esta versión para iOS es una manera rápida y simple de disfrutar un fantástico juego de cartas mientras baja a todos lados Pues la verdad, a mi los juegos de cartas nunca los he jugado Pero hay que probar a ver como va, si hay que comprar cartas, la verdad no se Así que para la próxima investigaré más, pero esta vez no Así que vamos con el siguiente Un juego lanzado en el 2001 para Nintendo 64 recibió muy buenas críticas en su momento Pokémon Stadium 2 con medios como Games Radar dándole una nota perfecta Y otros mencionan lo bueno que harán sus minijuegos y la función de la Academia Pokémon de Primo La verdad, el Pokémon Stadium 2 nunca lo llegué a jugar Siempre alcancé a jugar nada más el Pokémon Stadium 1 Que lo jugaba con mi hermano y yo que tenía que unos 3, 4, 5 Pero no era en consola, era en emulador Así que vamos con el siguiente Este spin-off lanzado en el 2012 para Nintendo Entonces fue clasificado como un Moods Habe, la verdad no se como se dice Moods Habe O no se dejo por ahí Por varios medios, trayendo algo de innovación a la franquicia Pokémon Que verdaderamente necesitaba en ese momento Pues la verdad, este juego lo alcancé a ver algunos trailer y todo eso Pero nunca me llamo la atención, no se por qué Pero me parece que era el estilo medieval No me acuerdo bien que se fusionaban con los Pokémon No me acuerdo si lo estoy confundiendo con el manga Pero ahí se los dejo, el décimo juego mejor Según esta, esta, como es que se llama, ya se me pido Según internet pues Así que sigamos con el siguiente Las secuelas de Pokémon Blanco y Negro fueron bien recibidas por las críticas Muchos alaban la gran cantidad de nuevo contenido que traían Incluyendo el Pokémon World Tournament, Pokerstar Studios y la Galería Unión Que junto con el resto de las novedades eran suficientes para tenerte enganchado por varios meses Además escribiéndolo como una de las mejores aventuras de Pokémon de la fecha Pues la verdad, si El Pokémon Blanco 2 lo alcancé a jugar Y pues la verdad a mi como, no se, no me gustó No me gustó, no me gustó Bueno la historia si tenía una historia Pero la verdad Las demás cosas no me gustaron Como diciendo el Pokémon no se Pero me ayudaron a echar la arena por favor Lanzada en el 2004 para Game Boy Advance Que aunque si bien no tenía la misma cantidad de innovación que Pokémon Robby y Pokémon Zapierro Si seguía teniendo una excelente calidad y servía como un buen punto de entrada para los nuevos fanáticos a la franquicia Pues la verdad la primera vez que vi Pokémon Rojo o Pokémon Verde No, el primero que vi fue Pokémon Rojo No lo jugué yo, lo jugó mi hermano En emulador también, en computador La verdad somos emuladores pobres Y hasta ahora que tengo ya mi 3DS por fin La verdad Él se quedó hasta Hasta la La cueva Es que ya se me olvidó el nombre Bueno donde aparece Articuno Hasta ahí se quedó porque no sabía como era el El puzzle que había ahí Entonces hasta ahí se quedó Uno de los juegos menos conocidos de esta lista es Pokémon Plus Legend No sé cómo se dice La no sé nada de inglés Fue lanzada en el 2002 para Nintendo 64 Y básicamente consistía en alinear 3 bloques del mismo tipo para hacerlo desaparecer De una forma parecida al Tetris Sin embargo Por simple que parezca El juego Pues fue de buenas críticas Alabado lo Alabado lo divertido Es que No estoy perdiendo Que era Era el juego Calidad en la que estaba producido Y la enorme Adictividad Que traía El consigo No sé Acabo de leer Es pedazo Porque no me salió Es pedazo La verdad Está un poquito la rita Así que La verdad Este juego No jugué Fue la versión De Game Boy Color Pero Alcance ver que unas 6-7 partidas Pero tampoco Me llamó la atención Así que Sigamos con el siguiente En el 2003 Pokémon finalmente llevó a Game Boy Advance en Occidente Y por supuesto Esta nueva aventura de Pokémon con una gran cantidad de novedades Desde las vallas hasta concursos Que fueron increíblemente bien recibidas por la crítica La verdad Aquí en la introducción Dice muy poco Pero la verdad Este fue el primer juego que jugué No, pero en realidad fue el Pokémon Esmeralda Pero fue donde me enganché La verdad Pokémon tenía que 8 8 años Y Me enganché mucho con este juego Me acuerdo que Pasaba una hora Y yo pensé que ya había pasado Que apenas 5 minutos Y Ese fue el primer juego que me dejó jugar mi hermano Así que Esos fueron mis necesidades en Pokémon Aunque muchos no lo obtengan Los remakes de hoy Lanzados en el 2014 Para Nintendo 3DS Fueron bien recibidos Mencionados como Más que remakes Eran juegos completamente nuevos Con cambios inmensos Tanto en visuales Como en forma de gameplay Comparados con los originales Que aunque No tuvieron tanta innovación Si tratando de Tratando de traernos La mejor versión de Pokémon Hasta la fecha Pues la verdad Hasta ahora El mejor juego de Pokémon Es Pokémon Solid 1 Como todos pueden ver El diseño gráfico Todo La jugabilidad La verdad Todavía no lo he jugado Pero Ya quiero tenerlo Aquí en mis manos Así que vamos con el siguiente Curiosamente tanto Los juegos originales Lanzados en el 2007 Diamante y Perla Como en su tercera versión Lanzada en el 2009 Platino Tiene el mismo puntaje Por lo que hemos decidido Hablar de los Tres mismos Al mismo tiempo No sé por qué decirlo Bueno Cuando Pokémon Llegó a Nintendo DS La crítica recibió Una manera Increíblemente bien Todas las Novedades que traía Alababan Principalmente Los nuevos aspectos De comunicación Que introdujo La cuarta generación Que fueron Pioneros en definir Lo que Pokémon Hoy es en día La verdad Este pedazo Todo este pedazo De Meloni Acabo de leerlo Aquí lo tengo en frente Bueno La verdad Este juego Tampoco No sé Me parece como Lento La verdad A la hora de jugar No sé por qué Y La verdad Nunca me lo he pasado Llego digamos Hasta que la quinta Se esta medalla Y me aburro Y Ya Aquí acaba todo En el 2011 Por primera vez Y única vez Hasta el momento Una única consola Recibió Dos generaciones De Pokémon Nintendo DS Recibiendo Pokémon Blanco y negro Aun cuando su Excesora Estaba a la vuelta De la esquina Así bien Pudo haber sido Mucho mejor En 3DS Nintendo 3DS Este No tuvo La crítica De alabar Todas las Nuevas características Que trajo La quinta generación Se mencionaban Como el hecho De empezar Desde cero Con 156 Pokémon Totalmente Nuevos Rehabilit Revitalizó Rehabilitaz Es que Es que No sé Pedazos Que No sé Revitalizó Ah Revitalizó Bueno Está bien Ahí le colocaré La cosa Ahí en la Cara De ustedes Porque Bueno No sé Sí Bueno Sigan La franquicia Completamente Y el nuevo Más rápido Sistema De batalla Fue recibido Con brazos Abiertos Pues la verdad Por algunos Fue En Bastante Criticada Decían Que No era La mejor Saga Que Saga No El mejor Juego Que han sacado Pero Aquí Se Tuvo Buenas Puntaciones Yo pensé Que No Que Escuchaba Todo el mundo Diciendo Que No Que No Le gustaba La Quinta Quinta Generación Y Que Muchas Cosas Y Los Pokémon Estal Pero Bueno Así No Sorprende El Mundo Lanzados En el 2010 Para Pokémon DS Los Remakes De Yoto Fueron Increíblemente Bien Recibidos Algunos Llamados La Expectativa Definitiva De Pokémon Un Remake Absolutamente Fantástico Y Aun Así Marca Un Punto Donde La Franquicia No Puede Mejorar Más Pues La Verdad Este Esta Pokémon Pokémon Ya se me olvidó El Lumberger Gold Y Sol Silver Es Ahora Mimón Donde Estamos Haciendo Esta Serie Así Que Si Quieren Pueden Ir A Ver Ahí Chequear Un Momentico Bueno Siguamos Con Aquí Con El Video Pero Me Está Haciendo Un Spam Así Que La Verdad Es Un Buen Juego Y Se Los Se Los Aunque Sea Difícil Creer La Llegada De La Franquicia En 3DS En El 2013 La Calificada Por La Crítica Como Los Mejor Juego De Pokémon Hasta El Momento La Generación Pokémon El Mejor Juego Pokémon En Años La Versión Perfecta De Pokémon Con Que Soñamos 17 Años El Cambio Más Grande De La Historia De Pokémon Los Más Refinados Juegos De Pokémon De La Fecha Fueron Solo Algunos De Los Comentrados Positivos Hechos A Los Juegos Que Hoy En Día Siguen En El Trono Del Mejor Juego Clasificados En Pokémon De Toda La Historia Pues La Verdad Aquí Ya Vi Que Este POS Es Viejo Porque La Verdad El Mejor Juego Hasta Ahora No Se A Mi Me Me He S Y He Visto Que Es Pokémon Sol Y Luna Pero Aquí No Aparece Así Que Realmente Digámoslo Que Comparte Con Pokémon Sol Y Luna Pero Obviamente Ya Saben Todos Los Pokémon Sol Y Luna Así Que No Vale Agregarlo Aquí Así Que Muchachos De una Vez Hago Aquí Está Aquí Vamos A Terminar El Vido En Este Pedazo De Pokémon X Like Suscrub Si No Estuve Nada Preparado Es Mi Primer Top Y Quiero Que Lo Apoyen Y Bueno A ver Si Puedo Mejorar Más Para La Próxima Vez Y No Leer Tanto Como Lo Lleí Hoy Así Que Chao Chao